Cantos de liberación Son los que me rogarán Al chofar del jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rogarán Al chofar del jubileo Las cadenas se abren ya El triste tiene en vivo El ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado Su libertad El cansado tiene fuerza En su hermosalidad El pecador se arrepiente Limpio Limpio que te andras Cantos de liberación Son los que me rogarán Al chofar del jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rogarán Al chofar del jubileo Las cadenas se abren ya El triste tiene en vivo El ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado Su libertad Su libertad Rebe el Señor Dígalo fuerte Liberación Liberación Jubileo Jubileo Generación 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 Liberación 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 Jubileo Jubileo ¡Gracias! 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 Jesús es Dios, desvíase poquito, he preparado y me salve ante mi serenito, yo sentaré y te veré, desde Marajal, que salve ante mi serenito, yo sentaré y te veré. Te veré, desde Marajal, que salve ante mi serenito, yo sentaré y te veré, desde Marajal. ¡Te preparará! ¡Te preparará!